Hola hola gente soy Lucas y bienvenidos a un nuevo gameplay Estamos aquí en League of Legends y vamos a jugar con Syndra medio franquer Y es que ya está empezada pero porque... Porque como que... tiene peso a tindar todo Se me empezó, quedó todo a clavo y Brand me reventó, joder Y... me reventó? Entonces me he hecho la paña Así que bueno, vamos, a ver tenemos... Hila oito Esa cosa no quiere hacer una esta jota Aguante quintales de daño, se cura, no muere, se hace pentas, todo Eso, ehm... tenemos... Dragos en la Jumbo, nada mal Yo con Syndra medio, ehm... No, Hey. No me dejo en la Jumbo No, 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 no Si, no muere en la Jumbo Es que si, no muere en la Jumbo Vamos a... Vamos a... No me dejo ni No me dejo ni ¿Se curaron dos graves? Es más de la raíz, tan rápido y bien. Dos reservados. No, no, no. No, no. No. No, no. Por favor, no. Vale. Vale. un boli salvo entre los indios bueno 18-13 el tema que brandon va a 1-0 1-1 una kill y una muerte pero nada malo nada que no se puede arreglar y sacamos experiencia pero minions no se puede arreglar no se puede arreglar no se puede arreglar en serio? no se puede arreglar no se puede arreglar no se puede arreglar si, si, si es que que sobre Muy bien, nos llegamos a Brand, así que worse. Vamos para abajo. Vale Brando. Vale Brando. Vale, no le das a más. Genial. Un momento, va perdiendo, le sacamos minions, nos llevamos una vez. No me preocupes, gavitas. Eh... Y a ver que un tío viene adelante. A ver, no tiene ministro. Nosotros sí. O sea, fue como que se lo dio. A ver, Brand nos reviente en 2 segundos. Si. Si, a este no se mete nada. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en el p...! ¡Boom! ¡Dios! ¡Buena sobrita! ¡Bien! ¡Quedo ganada! ¡Bien! ¡Muy buena zona! ¡Muy buena zona! ¡Vamos con un bote de... ... con Dacia y Magica... ... y... ... emociones... Nos agafamos ahí... Nos llevamos a... ...Brand... no... ...Brand Group no nos llevamos... Casi que nos llevamos hablando Oh 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 Nice 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 Creo Que le do Ya muero Hola Gracias La gaso que me pega La gaso que me pega No Eh bueno 4-1 No se que me mato Voy Ay Ay Subtí Como Hora ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Boom! Más, todos en mucho más. Habrán los chevían. Le cae todo, habrán. ¿En serio? No, 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 no. No, 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 no. Más, todos en mucho más. No, 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 no... Ya. Vale, pero lo llegué a ver. Ya se lo pensé a ti. Ya pensé que lo mata. Bien de momento bien. Yo lo he tenido que chitarme del 7 de pasillo en un bájole. No me lo he tenido que chitarme del 7 de pasillo. No me podías jubitarme. No me lo he tenido. 4 a 5 Se va aliviendo todo bien el dive, creo Bran no tiene ni un item armado, solo las botas Yo ya tengo 1 2 Bran solo 1 13 a 11 ganamos Vayne va a 4-3, 2-2 se girada Vamos gente Lo que pegamos No 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 No, no. ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Sigo insistiendo todo, fallo, ESO Sigo insistiendo, se va a hacer el tank A ver, se va Sigo insistiendo 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 ¡Vamos! Es 5 arado, ¿no? Pena, puede tener 79 farm. No te metas con la junga, hija Es que Grava no sabe para donde tirar No te metas con la junga No te metas con la junga No te metas con la junga Pero si vos no sabes macho, vos no tenes control de la jungla No vas a ver jungla no es Ahora No te metas con la jungla No te metas con la jungla No te metas con la jungla Tres perdidos No te metas con la jungla 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 Estaba muerta macho No, va y tira el ulti Y me lo saca No te metas con la jungla 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 ¿Qué carajo se rindieron? Ay, Dios. ¿Cómo el carajo se rindieron, hermanos? Podía hacer algo. No estaba totalmente perdida la partida. Estaba complicada. No perdida. Se acaba de hacer una doble vaina ahí. Yo lo tenía, ya hizo nada. Dios. ¿Qué carajo se rindieron? Ay, Dios. ¿Qué carajo se rinden? A ver. 6, 3, 11 voy yo. 5, 4 zonas. 7, 8, 20. Con la doble que se hizo. 4, 6, graga, 2, 7 y la doy. Porque ellos van mal. Uno no va bien, se ve. ¿Qué carajo se rindieron, macho? ¿Qué carajo se rindieron, macho? Ese gran. Dios mío. Mirá, es el que más daño hice. Segundo en toda la partida. Dios mío. No sé por qué caras Sigue así Mantén Tenemos una zona full de P Más daño teníamos Ven ya con Filo y ahí está Y la hoy tenía buenos hitos No entiendo macho El Graga no sabía para dónde tira No sabía para dónde se graba Dando vuelta no controla el balón Bien Después va y me lo saca a Brand Estaba muerto No, va y me lo pone el Brown en medio Y le tira el ulti Brown Porque ya había tocado la F Y me tira el primero Brown En vez de Brand Mira acá para después de desarmar las botas y se lo van Cuando penetración mágica El poco daño que tenía no tenía que mantenerse mal Mal se arma El la hoy va 7 No, 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 no está Mantenete bajo tos el macho Está bien que es la hoy Pero sí No se ve el carajo Sigo sin entender Estaba ganable Si podía ganar, si Si podía ganar El que más farme la partida Con Jace El que más El segundo que más daño hizo Atrás de quien de Jace No, de mi fuerte El que mejor salió del equipo Si Una cindra, macho Una cindra Una vein Una zona que era peya Y la frable Aguantaba Pero Mamá Dios mío Tengo que cauca A veces No sé Estaba seguido Que ya saco cindra No la juego casi nunca Pero que cuando lo uso Se me da entre todo bien Si Acá entre todo se me da bien No es compleja de usar Tiene su complejidad Por el Aston más final Y si llena de pelotitas El ulti redienta Pero es que Macho 7, 8 Main 4, 6 gradas Y la O Bueno que le hicieron la carpa En top Pero es que la O Y macho También si no vas con Flashes ¿Qué pretendes? Te pones un Ignite Pero ¿Qué pretendes? Vas con Tron Jace Que sabe que te va a seguir Se me tira encima Y te sigue con el ulti Con el buffo de velocidad Pero si te llevas un Ignite Llévate algo Que puede escapar No una Isla hoy Que no tiene movilidad No tiene manera De escapar Saltando con la Q Minion Y roga Que no te alcance Más escape No tiene Otra Más Que esta no se podía perder ¿Estaba ganable? Si estaba ganable ¿Se podía perder? Se podía perder ¿No habían tirado El Inimidor Jace? ¿Por qué no lo tiró? No lo había tirado No lo había tirado Jace ¿Qué pasa ahora? Uy Ya se que me ha gustado Por su vacate Dije Tf Sin No nos había Tiroño ¿Viva? Murila hoy Murila hoy Murila hoy Murila hoy Las dos ¿Ven? Y se lo mataron Cuando Granca estaba acá Ojo Acá volvemos a ver El Inimidor hoy Verán acá Que se lo llevo a todos Mi Fortune también lo mato Yo lo maté a Voli Acá es cuando flasheo Porque aquel otro Me lo saco a Gran ¿Dónde es? Aquí Acá estaba Muerto No Ulti Y me lo saca Genio Voy a la vez y lo mato Porque se come todo el ulti No le hice nada Porque Tenia la W Pero es que no es nada Este que lo mate ¿Cómo? ¿La Brand lo Tenia dijo? Machu iba 6-3 No es que iba tan mal No, no ¿Qué le va a más, gente? Yo acá que quedó bien No hay la Brand Ben se había hecho una doble Esperemos una torre Y un Inimidor Nada más Un Inimidor El otro no lo había tirado El Jace Y la voy muriendo constantemente ¿Por qué? Porque no lleva flash Hija ¿Qué me mató a Brown? Mal Se me fue mal La Miracar No se ve de más Pero Pero doble Lo ha dimato a Bolly El que yo a Brown Lo tenia controlado Entre el Tobey o el jungla Y el carry O la zona Lo hizo entre Tobey Pero es que estos tres, macho No sé Me estoy tirando sub-gender Porque él va mal No tenemos que render todos Después se shinden Sabiendo que se podía ganar 24, 28 No había tanta diferencia 10k, 9k Bueno Se noten los ítems, pero es que macho Una Vayne farmeó malísimo No, ponelo Si era hoy, más de lo mismo Que se pasó 7 veces moviendo Vayne 8, no Si No sé Para mí no era para shinders No, que leo más Ser shind de la gente, no entiende a veces Se puede ganar Pero bueno, nos vemos en la próxima gente Chao